¡Hermosa Mirta! Buenas noches. No, no voy a recibir ningún premio. No estoy nominada, así que estoy relajada, estoy encantada disfrutando de esta fiesta preciosa y felicito a los conductores. Yo conduje en tres oportunidades y es dificilísimo. Gracias, Mirta. Bueno, vamos a ver ahora un documental, diría yo, sobre una figura amada por todos los argentinos. Una verdadera megastar, como dice ella. Adelante, por favor. Eso es, ahora gire. Vamos, como con la sábana. Vamos. Algunos creían que no era real, pero las cámaras se encargaron de retratar su seductora frescura. Conquistó con belleza el corazón de los argentinos, con talento al teatro, al cine y a un campeón del mundo. Con mucho humor se acercó a las familias de todo el país que la dejaron entrar a sus hogares para hablar con ella. Si vos querés hablar con Susana, mandale una carta a los concursos y ella te atiende. Hola, Susana. Hola, Susana. Hola, Susana. Con Susana Jiménez. Así nacía en 1987, la primera versión del programa que hoy merece un lugar destacado en nuestra televisión. Ese primero de abril, a las 13 horas, colapsaron los teléfonos, se paralizó el país. Y la hermosa, brillante, rubia y despampanante Susana Jiménez se consagró como la imbatible viva del teléfono. A lo largo de 25 años, de día o de noche, Susana supo poner en cada emisión la dosis justa de reconocidas celebridades de aquí y del mundo. ¿Cómo quiere esa la ponga? Con lo como usted quiera. A mí la verdad que me da igual. Ahí está. Ha sido un placer tener al Dalai Lama, el jefe espiritual de 600 millones de personas en el mundo y tenerlo acá con su cabeza, inteligencia y espiritualidad. Representantes de nuestra cultura en todas las disciplinas, curiosidades, juegos, espontaneidad. Cuando se hablaba de traer un dinosaurio pregunté, ¡vivo! Y con la audiencia pobre suje papeloso. ¡Vivo! 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 Y humor en imaginarios lugares de la ficción. ¡Es una orgía! ¡Ah! ¡Gracias por te acorrer bien! O en el living. ¿Tomas viagra o no? Yo pregunto. Yo te pregunto, Cacho. Y desplegó todo su carisma en atractivos musicales para reencontrarse cada año con su público que siempre la extrañaba. Y una diva total, y una mujer fatal, soy Susana, soy siempre igual. ¡Susana! Ese público al que Susana Jiménez le cambió la vida. El programa, de nombre propio, llevó siempre su impronta alegre y positiva. Tanta dedicación le mereció el reconocimiento que no demoró en llegar. ¡Susana Jiménez! ¡Susana Jiménez! ¡Hola, Susana! Hoy, todo ese reconocimiento se hace homenaje. Y le decimos hola a esa mujer que es solo una mujer. Para entregarle, en esta noche inolvidable, un merecido Martín Fierro por 25 años de conducción. A la inigualable, Susana Jiménez. Hay que estar 25 años en la televisión todos los días. ¡Adelante, Susana! Querida, amada por todos los argentinos. Querida amiga. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Que se lo merece! ¡Vamos! Gracias, mi amor. Entreguen este reconocimiento junto a Mirta, el presidente de Atra, señor Carlos Seacaluga. Porque realmente es de plata Porque es por las bodas de plata Pero es de plata de verdad Una cosa impresionante No te había visto porque sabía que vos me lo entregabas Entonces no quería perder Esa ilusión de encontrarnos de golpe Bueno, pero yo te quiero dejar Porque esta es tu noche Así que yo te dejo ¿Alguna vez le entregarán a la chiquile gran? Tenés 99 Martín Sierra 16 El de oro y el de plata Este es el 17 Chicas, no se peleen Te amo, te amo Nunca nos vamos a pelear Nunca, nunca Yo la adoro Yo también Además es como si fuera de mi familia Hace muchos años que nos conocemos Bueno, nada Una amistad inalterable Y una admiración Te amo Fuerte el aplauso para ella Gracias Acompáñala, por favor La verdad que 25 años Cuando vi todo lo que pasaba Vi el primer día Y nunca Qué rápido me pasaron Dios mío, qué rápido Y cuántos son Porque son Son 25 años Un cuarto de siglo Es para matarse Pero me pasó rápido Y fui la persona Más feliz del mundo Porque pude hacer Lo que me gustaba Y tener éxito En lo que me gustaba En lo que había En realidad La televisión Al principio No era lo mío Siempre fue el teatro Pero cuando decidí Hacer televisión Gracias a Rafaela Carrá Por la inspiración Siempre le agradezco Porque un poco Le copiamos el programa El primer año Después ya no Pero tengo que agradecer Nada más que agradecer Agradecer A todos los que han Trabajado conmigo Primer Mi primer productor Fue Raúl Naya Que me llevó a TC Para hacer esto Después fue Romay Que me llevó al 9 O sea, estuve un solo año En ATC Después Gustavo Yankelevich Me fue a buscar Y hace 22 Que estoy en En Telefe Que le quiero agradecer Todos estos años De felicidad Total Hemos pasado de todo Bueno Como a ustedes La vida nos Nos pone a prueba A todos Pero esta noche Quiero agradecer A toda la gente Que trabajó conmigo A todos los artistas Desde Tita Merelo Conseguir La unión De Tita Merelo Malvina Pastolino Que estaban peleadas A muerte Hasta la visita De mi ídolo El año pasado Rod Stewart Que fue Muy impresionante Para mí Porque temblaba Es el hombre Que más Me gustaba En la vida Bueno Como canta Y todo eso Y aparte Está buenísimo Entonces Y además A todos los artistas Y a todos Al enano Pobre Nelson murió Pero el otro Vive Y al dinosaurio Que me van a molestar Hasta el día Que me muera Con el dinosaurio Pero a todos Y quiero agradecerle Esta noche Lo invité Especialmente A Luis Chela Que estuvo Muchísimos años Conmigo Te quiero Luis Me hiciste Muy feliz Tenías ideas Muy arriesgadas Muy arriesgadas Metiste al hombre En el horno Que viste Que nos criticaron Muchísimo Ahí Mirá la boludez Ahora Imagínate Lo que hacen Ahora Pero bueno Y tantas cosas Luis Gracias por estar Conmigo Tanto tiempo Por ser tan Talentoso Tener Tantas ideas A pesar de que A veces nos peleábamos Pero yo te quiero Mucho Luis Y me gusta Que estés acá Esta noche Y quiero agradecerle A todos los que Trabajaron conmigo Desde Grigioni Que hace mucho Que no está Hasta Moyano Que tampoco está A Rodolfo Fast Bueno a todos No quiero nombrar Porque la gente No los conoce Y después Que queda como mal Pero Quiero agradecerle Sobre todo A la gente A la gente Que Decirles Que ese enganche Fuerte Que tenemos Ustedes y yo Es el secreto Del éxito De estos 25 años Muchísimas gracias Por pensar En mí Para este homenaje Los quiero Con toda mi alma Muchísimas gracias Felicitaciones Para Susana Grande Inspiradora Para todas Seguro Realmente Una gran Muchos años Son muchos años Con el favor De la gente Mirta mismo Que ahora volvió A la ficción Después de 25 o 30 años De estar comiendo En televisión Cosa que no sé Ya cuál es la diferencia Pero bueno Ahora está en la ficción Cosa que pasa rápido En la tele Nos vamos a hacer un corte Porque viene de todo Te cuento lo que tenemos Actual protagonista Protagónico de novela Conducción femenina En televisión Falta el platino Por supuesto Y el oro Todo eso falta Y tenemos que Hacerlo rápido Así que nos vamos A una pausa rapidísima Y enseguida volvemos Con el 13 ¡Gracias!